Buenas noches, bueno, yo generalmente no hago videos así, pero en visto que, bueno, ya como saben la noticia ha sido bastante viral, que mal que se vuelva algo negativo viral, pero que bueno que también me dé la oportunidad de pedirle disculpas a todas esas personas que les llegué a hacer daño con esta noticia, a las personas que destruí, a las personas que quiero, amistades, amigos, hermanos. Espero que entiendan que errar es humanos y entiendo que no fue responsable para mí por ningún lado, ni maduro, y pido disculpas a todas esas personas que eré. Y bueno, quiero que entiendan que este video espero que tampoco se preste para seguir destruyendo a la gente o hablando mal de la gente. Buenas noches y disculpen. Ya.